Música Les habla la licenciada Emérita Liliana García, asignatura español, grado séptimo, Tema, Prefijos y Sufijos Griegos, Latinos y Castellanos Jóvenes de séptimo grado, espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia, y por supuesto, quedándote en casa. En esta ocasión les hablaré de prefijos y sufijos griegos, latinos y castellanos. Les invito a que estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se dividen los afijos? ¿Qué entienden por prefijos? ¿Qué entiende por sufijos? ¿Cómo pueden ser los prefijos? ¿Por qué es prefijo griego? ¿Por qué es prefijo latino? ¿Por qué es prefijo castellano? Muy bien. Afijos Los afijos es el nombre que recibe el morfema ligado que se ve parecer unido a la raíz o a otro morfema. Es decir, no aparecen solos. Necesitan otros morfemas y se dividen en prefijos y sufijos. Los prefijos son partículas que se anteponen al núcleo. Los sufijos son las partículas que se añaden al núcleo. Los prefijos se clasifican en prefijos griegos, prefijos latinos, prefijos castellanos. Prefijos griegos son el conjunto de morfemas derivativos que van antes del eczema, raíz de palabra, y que tienen su origen en el idioma griego. Un morfema derivativo se utiliza para crear nuevas palabras. Ejemplos Entretiempo Submarino Automóvil Unipersonal Automático Cardiólogo Ultramar Catarata Prefijos latinos Puede traducirse como sobrepuesto. Es la palabra que la deriva el actual. Ejemplos Abstenerse Exponer Prevenir Subterráneo Bipolar Antesala Inframundo Multicolor Transformar Submarino Prefijos castellano Puede traducirse como sobrepuesto en la palabra que la deriva el actual. Ejemplos Ante Antepasado Ante Anteayer Sobre Sobreponer Ante Antinatural Bi Bicampeón Bienaventurado Contra cultura Desconfiar Exaluno Ilógico Contra cultura Sufijos Sufijos Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otros nuevos. Sufijos Los sufijos se clasifican en sufijo griego, sufijo latino, sufijo castellano. Sufijo griego son de uso frecuente de la lengua española. Son especialmente comunes en áreas como la medicina y en muchos campos técnicos. Ejemplos Pedagogo Nostalgia Pediatría Esófago Democracia Taquicardia Sufijos latinos Un concepto que se emplea en la gramática para nombrar al afijo que se añade en el final de una palabra. Ejemplos Consular Urbano Incremento Justicia Sufijos Sufijos castellanos Se colocan al final de las palabras, modificando su raíz, formando palabras nuevas. Jollería Fregadero Azucarero Gigantesco ¿Qué aprendimos? Los afijos se dividen en prefijos y sufijos. También los prefijos y sufijos tienen sus divisiones. Los prefijos son términos que anteceden a una palabra para cambiar su significado. Los sufijos son los afijos que se colocan al finalizar la palabra. Tarea Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de su familia y o tutores, realice la siguiente actividad. Identifique con una marca en los siguientes ejemplos si son prefijos o sufijos. Ejemplo Prejuicio Es prefijo Psicología Es sufijo Ahora, irresponsable Ex alumno Resbaladizo Radioterapia Microbús Perrito Altísimo Bicolor Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.